игрando ooooh Problemas de fehlto hace un toque muriendo y sin Pullo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Y ahora que el mundo me está diciendo Que yo estoy muy desacatado Y que tú le querías darme a loco Porque se te duerme en el ritmo de la ¡Va! Y me dice que tú le pegas frío Y después no se me lo deja acotado ¡Bú! Parece un agua hueco y yo Donde que la gente se ha montado Se me está triste con él Que no te corre Y me desconecto Que encima los gallos me lo cojo Aquí yo no te hago puedo ganar ¡Vame mi cosita! ¡Ven con él! ¡Ven con él! ¡Ven con él! ¡Ven con él! Porque si me lo doy en el rato ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Anda te guarda en otra! ¡Que yo puedo darme de viento! ¡Y voy pa la calle a rumpear! ¡Ven! 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 Para mí una mujer cuando trabaja Cuando una mujer independiente ¡Vale por dos! ¡Ven! ¡Ven! Una mujer que no depende de ningún hombre Que trabaja por mantener sus hijos Por mantener su familia Sin importar Sin contar con nadie Una mujer que va a salón y paga con su dinero Sin pedirle prestado a nadie Esas para mí Esas para mí son mujeres cotizadas Mujeres que deben de cotizarse Porque de verdad que tienen un valor grandísimo Esta canción que viene ahora Fue una canción con mucho cariño Hecha para ese tipo de mujeres ¡Ven! Lo dice así ¡Ven! Vamos a hacer ¡Vamos a dice! ¡Vamos a dice! ¡Ven! qué pasa el picor. Porque ella no se la hecha conmigo. Ella no se la hecha conmigo. Por qué no se la hecha. Porque no se la hecha. Porque no se la hecha. Porque no se la hecha. Me hice la hecha. Cuando yo te conocí tú estás bien. Ahora que te hiciste. Me gusta ese chapa que te hiciste en el tamaño a la defensa. Y si tú quieres lo dije esa. Pero te sale todo. Tú sigues siendo lo mismo Y me sigues pilotando con el vivo Y yo me trajo el mismo carisma Y mis barrios están diciendo Que tú te la hecha, mami Pero eso es mentira Cuando saben que yo soy el único papi chulo Ella está ella Ella está ella contigo, no Ella está ella Pero no será ella contigo, no Ella está ella contigo, no Yo quiero que abri, no se puede Y no la hagas, el puerto patrín Ella me me cojo Y ella Ella me hemoquiza Una voz me lo del barrio Es la que me no se la da, se la da, se la da Dice ella Ella me engociza La voz fue Y yo me hemoquiza Y la que me no se la da, se la da, se la da Y yo te a mi me gusta pesadita La tapita es tener un reto con el coro Se pasó el cielo, mano, mano, con mi base o otro Y dime que me toque con lo que te gustó Y dime que me toque con lo que te gustó Yo sé que es como vos toque con lo de todo Hay una canción media nueva que salió hace par de días Se llama Asesina Es una canción que cuando yo le escribí pensé Algunas mujeres que van a la discoteca y se borrachan Y dejan en la discoteca la cartera Los tacones Algunas dejan la pestaña Algunas dejan las extensiones Y cuando llegan a la casa se dan cuenta Ay, se me quedó una pestaña en la discoteca Unos cabellos tan caros que se llaman hindú Que cuesta 14 mil pesos el paquete Diablo, cabello caro ese Y llegan a la casa y llegan a un paquete de cabellos Y dicen, mierda, dejé los cabellos ¿Y qué vamos a poner a quien tenías de noche? Yo quiero salir contigo Y esta canción se la voy a cantar un chino a cappella Y después la canto normal Para que algunas mujeres se identifiquen con ella Esa mujer que tiene esa amiga borracha Que es buena loca, la biblioteca Oye cómo dice Yo quiero salir contigo Pero hasta miedo me da Porque cuando tengo rachas Para una cosa te da Cuando te desacatar Cuando te desacatar Te da paso antes de atrás Yo quiero salir contigo Pero hasta miedo me da Yo contigo no salgo más Porque tú admites el DJ Así no, así no Y cuando te desacatar Para una cosa te da Y cuando te desacatar Cuando te desacatar Te da paso antes de atrás Y me de lo que apretas Porque te quiero en cuenta Asesina Asesina Oye cómo dice Última vez que yo salgo Contigo para la calle Si te pasa vergüenza Y eso no te desacatar Tú mi madre lo dijiste Que tú no le borrachaste Pero cuando dile palma A ti yo lo vomita Asesina 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 Cuando te desacatar Cuando tú te das Cuando te desacatar Es muy loca que te pone Cuando te desacatar Cuando te desacatar Es muy loca que te desacatar Cuando usted progresa O cuando tú estás bueno O cuando tú estás bueno O cuando tú estás bueno mi amor Siempre hay una vecina Con pan de chile Cuando tú estás bueno mi amor 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 Y no sabes cómo tú te ganaste Esos cuantos Entonces Por esa gente Que se llena de odio Lo sé La vida que tú quieres vivir Hace rato que la estoy viviendo Y tú me estás viendo Y tú me estás viendo Y tan lleno de odio No le gusta mi progreso Pero por qué Pero por qué Pero porque, dime, dime, dime cuánto es que te debo Pa' que me suelte con eso Si yo no me meto por nadie La vida que tú quieres viví hace rato que la estoy viviendo Y tú me estás viendo La vida que tú quieres vivir hace rato que la estoy viviendo Y tú me estás viendo Wiecky, 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 Wiecky conversions y las mujeres solteras arriba la mano mujeres solteras no levanta la mano y tiene su marido no levanta la mano y está cerca espera que no tiene espera que salga del negocio a ver si es verdad vamos a hacer los cables yo voy a ir a mis enemigos a esa persona que me quiere no se ve en el mar pero una cosa así le dijo cuando andaba ardurno usted no quiso apoyar pero ahora en mi grado está dejando en mucho que me tiramos y ahora en mi lugar está dejando en mucho que me tiramos mira ahora mismo donde tú está ¿Cuanto estabas��mi loco? ¿Cuanto estabas loco? Para mi ser amigo, miras como baila Lesbide no mata pero mortifica Y parece que tiene raquina porque se pica Tu camina bulla y yo sé que te quita Cuando llegue a la puerta yo saco la manilla Y la pausa Y la pausa Y tu того el dueño necesito de tosca La mujer al que tu te la tira te rebota Porque es el que tu no tienes Ni pu*** sota Ni pu*** efecto Chichamineni Chichamineni Y le pide a los tales, andro loco Hay muchos que me digan que yo ni conoco Si tú quieres un man que te foco Coge lo abierto a mi puta puta el foco Tú te llamo tranquilo Estamos pegados, eso no hay que decirlo pero con los coreos que nos quieran admitirles merobe-lo's tranqu emancip pero con los coreos que nos quieran admitirles meove-lo's y ahora el video lo esta dejando hay muchos que me tira y ahora el video lo esta dejando hay muchos que me tira ahora vive donde tu cava donde tu cava ahora vive donde tu cava No me apuntaba, no me apuntaba roto Pa' mis enemigos, mira como bailo Oye, ponte mi trago A ver el cable, mi trago por favor, mi trago Quiero hacer un brindito a noche Con Romo Con Romo, por favor, tu me da agua Yo voy con cuatro horas y pico En la capital, pa' beber agua Graba eso, y subo lo mañana Mándaselo a Cachicha El manager le pasó agua al super En una tarima Y el super le pidió a Romo Y el Romo no ha llegado todavía Me dicen que ya llegó Uy Señores, miren realmente Yo me bebo mucho alcohol Yo no soy tan alcohólico Pero en momentos especiales Siempre es bueno darte un trago Por la salud de ustedes Por la salud de ustedes Por la salud de tu papá, tu mamá Tus hermanos, tus hijos, tu sobrino Hasta por el peño en tu casa, salud Me fui ahí Así Así Ay, mi madre Me monté con Anaísa Me monté con Samir Este es el disco que fue en este mundo Llegame agua bendita Pero con este Porque hoy yo voy a beber Vamos a hacer Y yo me guardo una nota No